y muy buenas chicos suena negra voto contra el gremio biostorm están bastante mal herido kilos más 3 con esta 7 lo ubico ahí del grupo de whatsapp que hay administra bueno discre incluso discre también destacan está este gremio bueno los chinitos tienen la regla de atacar más 6 no sé que tenemos que atacar un mal 2 que puede ser ese es tan amarillo otro de acá y tenemos otro y dentro de los más 1 tenemos varios y amarillo y verde incluso esta discreta verde después podemos atacar ahí un más 3 bueno se va a ganar la guerra así que no hay tanta presión ya bueno arriba vamos a jugar con vamos a jugar tanque y abajo vamos a usar el pistolero hacerlo más rápido ahí están las runas bueno me ha costado subir vídeos estos días porque está bastante mala la señal de internet mucha lluvia aquí donde vivo entonces está un poco complicado eso pero bueno aquí vamos a tratar de grabar y ojalá que sea bueno bueno aquí vamos a tratar de eliminar primero a perna si tratamos de ir por el panda primero bueno por la pasiva de perna va a ir curando mucho ya el panda así que es un cacho tratar de matar primero al al muglón así que recomiendo ir primero por el por el perna y aparte que a mí la puede tanquear bastante bien al panda a ver si lo matamos a ver buen daño 25k y bueno ya se fue la amenaza del de perna ahora podemos ir ya por el molón encima ahí lanzó la ulti así que se bajó bastante la vida ojalá me alcance el daño acá bueno usamos el básico y eliminamos ahí otro bicho así que bueno ahora es cosa de tiempo nomás que caiga esta paladina no tiene daño así que imposible que nos nos baje algún mob es un bicho solamente que se basa en en ser tanque es un buen support con los bichos y adecuados la verdad que bastante molesta este este mob pero lo que sí deberían hacerle a lo mejor algún tipo de buff bueno le hicieron uno que ya pone la inmunidad exige menos porcentaje de hp que tiene que tenerlo aliado para que se active inmunidad pero aún así yo creo que le falta algo al básico que que la haga más más peligrosa y bueno acá el team pistolero con el vaquerito que hay que matar no más armonía lanzamos la última encima 57k ahora hay que ir por la paladina de luz que bueno ahí teo se tiró contra cali que tenía la protección y bueno ya guanchoteamos la paladina y aquí ya el 3 vs 1 bueno mejor se va a morir cali si si se murió el pobre cali pero bueno al menos cumplió su rol y pudimos ahí ganar esta esta defensa bueno podríamos probar aquí la defensa de disclar que tiene discre bueno tiene algo más o menos tanque en la primera y la segunda bueno tiene sus sus gemelas con con clara bueno la clara discre era sobre los 300 velocidad me acuerdo cuando estaba en latin ahí le vi su clara entonces está bastante rápida no le puedo jugar velocidad y a discre imposible por ejemplo podría bajar aquí al al panda y arriba podríamos a lo mejor intentar aquí jugar con el team kamikaze hacerlo más rápido y abajo bueno he jugado otras veces aquí con el perna y creo que con el pony que un buen contra ahí como para tanquear la gemela de de viento el panda que trata ahí de tanquear a los dos bichos de fuego y perna que nos dé un poco de de recuperación con el hp con su pasillo si vamos a probar así no bueno ojalá que no sea full mucha defensa no más para poder one shotear ahí y que la paladina de luz tampoco no tenga mucho hp si no a lo mejor no me alcanza el daño el jugo de discre tenía buena runa me acuerdo su escogul igual era uno de los que tenía más hp del gremio pero confío que mi cooper que tiene harto daño lo pueda one shotear a ver a ver 60k y bueno al menos murió y digamos si la paladina aquí la podemos one shotear también uy parece que apenas la one shoteamos pero por lo menos esta es la misión cumple ahora el 3 vs 1 ya eliminamos ya una vía de perna le subimos la barra aquí a bulldozers para que pueda tratar de stunear con el básico no hay stun no hay stun pues no pasa nada ya esto esta bastante controlado y bueno y le ganamos ya la primera defensa bueno acá que no stunio mucho tampoco mucho daño parece que las tiene full hp la gemela vamos a ir primero por la de fuego en 14k le sacamos y hay un poco más la mitad debe tener casi 30.000 de hp osea es bastante tanque vamos a poner aquí el contragolpe por si lo atacan como ahora usamos un básico bueno ya eliminamos por lo menos la la de fuego a ver cuánto hp tiene esta aquí sacamos 6.000 bueno al ojo voy a tener cerca de unos 20.000 es un poco menos tanque a lo mejor este era más más de daño pero bueno ahí está pero bueno ahí está está bastante controlado me va a gustar toda esta combinación para ese tipo de defensa ahora tenemos que ir por un más 3 bueno aquí tenemos otra defensa igual a la que tenía discre incluso igual podría tratar de guanchotear con el primer team el team kamikaze y el segundo dejarlo tal cual no así no perdemos tiempo y jugamos todo rapidito así trato de editar rápidamente un próximo vídeo y subirlo porque bueno tengo una reunión ahora un par de minutos más una videollamada ahí así que a ver si alcanzo y si no bueno tendrá que ser en la noche ahí todo depende bueno acá nada tenemos que tratar de guanchotear no más con cooper al besmon de agua algunos lo hacen full defensa y eso lo hacen como una defensa trampa para este tipo de combinaciones en este caso no era full defensa así que lo pudimos guanchotear aquí es por la baladina ahora también super tanque creo que estuvo bastante justo ahí como como lavaje y bueno ya con los dos bichos menos estamos en tres versus uno y esto la verdad que es casi un win seguro difícil que ver aquí se vuelva loco y nos puede matar los tres bichos ahora tenemos un buen stun no aquí está bastante bien y bueno esta defensa que ahora incluso aquí claro no estuneo a ninguno esto es que mi bicho no tiene mucha resistencia transformamos el pony así dejamos la inmunidad infinita ponemos el buff de defensa para que el panda golpee más fuerte la misma estrategia tratamos de matar primero no más aclara o sea aclara la china y después ya da lo mismo china es como la mayor amenaza y ya eliminando a china no no presenta mayores problemas esta defensa así que ahí dejamos automático al menos acá ya nos vamos con los con los tres wins y bueno chicos dejamos el vídeo hasta acá así que nos estaremos viendo un próximo vídeo y es que estén muy bien un abrazo y chau chau amigos chau 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 ch